Lo que hicieron fue, hicieron llover gas lacrimógenos a todos lados y dispararon, o sea, y lanzaron gas lacrimógenos a las casas mismas. Es decir, a las casas donde hay bebés, donde hay niños, donde hay ancianos, las disparaban a las casas para que, ni siquiera solamente para sacar a la gente que estaba acá, sino que incluso la gente que estaba a las casas para sacarlas de su casa. Y la cantidad, el tipo de bombas que ellos utilizaron, incluso los que están al final del pueblo, sucedieron de esto. Otra cosa que me dijeron es que también utilizaron muchas bombas de sonido. Se quedaron ahí en esta zona en particular hasta las 5 de la mañana, y después se quedaron hacia la segunda zona y la tercera zona. No sé si ven arriba donde hay una bandera flameando, y allá también hay dos casas que fueron demolidas. ¡Suscríbete al canal!